Y en una de esas, me para un mandolero y me dice ¡Oye tú, sandunguera! ¿Qué es lo que tú cantas, mami, tú, sandunguera? Que cuando canta, el corazón se va a ser el pecado ¿Qué es lo que tú cantas, mami, tú, sandunguera? Que cuando canta, el alma se me empenera Y yo le dije, ¡ay, mandolero! Tú que no te enteraste que este, este, este es mi llave de ti Plataño, luna, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!